Hoy tenemos tema, la motivación. Soy Joan, psicólogo, te puedes inscribir en mi canal por aquí o por allí. Y darle la campanita. Bien, empezamos. Motivación. Unas reflexiones sobre cómo motivarnos en la vida o cómo motivar a la otra persona. Tenemos que llevar foco de nuestra atención a qué realmente necesito en la vida. ¿Cuál es mi necesidad vital de la vida? Y aquí hay deseo. ¿Qué deseo en mi vida? Porque ahí voy a montar mi plan de vida. Objetivos en congruencia a mis necesidades. Aquí hay un punto a tener en cuenta. ¿Cómo sé lo que necesito? Y claro, desde pequeñitos, pequeñitas, nos han dicho lo que necesitamos. Tú necesitas esto, tú tienes... Realmente, ¿cuáles son mis necesidades? Entonces eso requiere una observación, una escucha, una percepción, una... Necesita una entrada a uno mismo para descubrir qué es realmente. Una de las cosas más interesantes es explorar hasta dónde mi reconocimiento, mi autoestima, hasta dónde está, cómo está de nivelado, cómo está de si tengo autoestima, si tengo reconocimiento. Y a partir de aquí, cómo satisfacer mis necesidades de autoestima y reconocimiento. Y este punto es interesante para poder desarrollarme y poder planificar mis objetivos de vida. Porque mis objetivos tienen que estar en congruencia a mis necesidades. Las que yo se descubro en mi etapa de vida que necesito. A veces entra en conflicto porque otras personas me dicen o me han dicho que lo que necesito es, por ejemplo, esto o lo otro. Y yo realmente lo que yo necesito es lo que yo creo que necesito, siento que necesito. Y eso en la experiencia de la vida te lo va diciendo. En las experiencias que, de alguna manera, en los escenarios de la vida en los que vamos observando nuestra película de la vida, vamos allí viendo las experiencias realmente que tenemos. Eso es una constatación de realmente esto es satisfactorio para mí, satisfacer mi deseo, mi necesidad y el intercambio que yo establezco en cuanto a esta satisfacción es correcta. Bueno, vale, hoy un poquito hasta aquí. Seguiremos con nuestros temas. Hoy quería probar mi nuevo micrófono. Gracias al canal cada vez mejor, técnicamente mejor. Muy bien, hay, seguiremos. Mi boca se llena de saliva, fluida, agradable, como el agua. Mi cuerpo está anestesiado, manteniendo el tacto, que es información útil. Todo mi cuerpo está anestesiado. Y con el bienestar de esta anestesia psicológica pienso que cada día tengo más claro lo que necesito de la vida, que sé cuál es el motor de mi vida, que reconozco aquello que me hace vibrar y me impulsa. Me pongo objetivos congruentes a mis necesidades. Y cada día tengo un buen intercambio, enriquecedor con las personas y con el mundo. Y cada día me es más fácil conseguirlo. Gracias.